El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibe en la conferencia de prensa a una reportera enviada desde Colombia. Ella trabaja en un canal de televisión líder en Colombia, conocida como NTN24. Llegó a la mañanera del presidente López Obrador para sentarlo en el banquillo de los acusados. Pero al final, el presidente López Obrador, como siempre, tiene otros datos. Esta reportera traía datos falsos que pretendían increpar al presidente de México. Las cosas no se dieron como ella esperaba y hasta vergüenza le dio salir en cámara al momento que el camarógrafo la enfocaba. Veamos cómo se dio este diálogo. NTN24, la violencia política, como usted bien lo ha dicho, es real. Y en ese sentido, a principios de abril, desde aquí se reportó al menos 15 asesinatos de candidatos. Y al día de hoy, en contraste, organizaciones civiles y también consultoras reportan al menos 701 o 701 agresiones en contra de candidatos, pero también aspirantes políticos y funcionarios. Y de ellos, 225 asesinatos. De esos asesinatos o de esas víctimas de homicidio, 34 eran candidatos. ¿Qué es lo que hace posible todavía, presidente, el que pese a este gran operativo de seguridad que ha sido desplegado en este proceso electoral y también la protección a más de 500 candidatos y aspirantes en estas elecciones, continúan ocurriendo actos de esta violencia, además cada vez más crudos a plena luz del día? ¿Considera que el narcotráfico y el crimen organizado continúa eligiendo y poniendo y quitando candidatos? ¿Qué medio eres tú? NTN24 de Colombia, es el canal internacional de RCN. ¿De Colombia? Sí. Mira, dijiste 34 asesinatos, ¿no? Reportados hasta el día de hoy de candidatos y 225 en total, pero aspirantes, también funcionarios políticos. Sí, sí, pero 34 candidatos. Mira, aquí está la secretaria de Seguridad Pública, que te va a decir que es muy triste, porque aunque se tratara de uno, duele, porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo. Pero para que veas las diferencias. Y todo esto tiene que ver con el movimiento conservador, que no sólo se da en México, sino en todo el mundo. Y con los medios, supuestamente de información que son de manipulación, que no sólo los padecemos en México, sino en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en todos lados. Pero nada más quiero que nos diga la secretaria de Seguridad. Si hay coincidencia en esa cifra. Sí, sí, sí hay coincidencia. Nada más, lo único que quiero es que les digas cuántos candidatos, lamentablemente, han sido asesinados. Además, candidatos... Tiene 34. ¿Tú qué información tienes y cuáles son las pruebas y si les puedes dar a ella toda la información? Nada más decir que estas son cifras de la consultora integral y que habla de candidatos, no solamente la oposición, sino también inclusive de Morena. Sí, con permiso, presidente. A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registradas oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial. También ha habido, lamentablemente, diez homicidios de personas aspirantes, no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular. Y con mucho gusto entregamos la información sobre cada uno de los lamentables decesos que han ocurrido en esto que le acabo de decir. Y efectivamente, por ejemplo, hay un caso, por ponerle un ejemplo, en Jalisco, donde una persona fue encontrada sin vida en un vehículo. Bueno, nosotros lo teníamos como un homicidio y la Fiscalía del Estado dijo no es un homicidio, la persona tuvo lamentablemente un infarto en ese automóvil y así, pues bueno, quedó la cifra en ocho personas. Entonces, con mucho gusto, para cumplir con la instrucción del presidente, le damos las cifras. El día de vista es que sí hay una diferencia. Hay una diferencia, pero ¿cabe la posibilidad de que no se hayan registrado ciertos asesinatos o no? No, es que los homicidios tienen que registrarse. No hay cifra negra. O sea, hay dos delitos que no tienen prácticamente cifra negra, que se apegan mucho a la realidad. El homicidio y el robo de vehículos. Por ejemplo, secuestro, violaciones, robo, hay ahí, cifra negra. Porque no todos denuncian. Pero el caso de un homicidio y más como está la situación. Esto que estoy explicando. De que quisieran que hubiesen muchos homicidios. Parece mentira, pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras. Ni siquiera por cuestiones políticas. Porque lo que están defendiendo son privilegios que tenían y que perdieron. Lo que están defendiendo es que continúe la corrupción que había. Y eso los lleva a mentir y a cualquier cosa. Pero no solo es tu caso. O sea, por esa información. Además, si lo revisas, te vas a encontrar de que tú llegas a 34 homicidios y vas a ver las fuentes. Pero resulta que todas esas organizaciones están vinculadas al bloque conservador. Incluso agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Hablando en plata. Entonces, hay que tener cuidado. Pero no solo es tu caso o el caso de otros periodistas. Es el New York Times. Imagínate. Si tú ves a los internacionalistas conservadores de México, todos sacando mensajes en tuit diciendo el New York Times en su primera plana, pues sí, es que predomina el sensacionalismo, el alarmismo, el amarillismo. Porque lo que está en el fondo es una lucha, una confrontación entre dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso es lo que está en el fondo. Ahora, presidente, por otra parte, si contraria a lo que dicen las encuestas, la candidata Claudia Sheinbaum no resultara ganadora en los comicios del domingo 2 de junio, ¿desde su gobierno ustedes aceptarían esos resultados o cabría la posibilidad de que exista una duda por la desconfianza hacia las autoridades electorales? Eso diciendo que hoy en día la candidata de Sigamos Haciendo Historia es la puntera según los resultados. Es que ya son otras condiciones. Ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hoy hay confianza en la autoridad electoral. Sí, sí. Pero además, no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. El pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto. nosotros, cuando no creían que se iba a poder llegar a la presidencia para impulsar una transformación, nos decían, algunos de buena fe, nos decían, no se va a poder nunca. No se va a poder nunca. Porque sí, los dados estaban cargados, siempre. Y las cartas estaban marcadas. era común el fraude. Y nosotros lo padecimos. Y muchos, yo me acuerdo en la elección del 12, tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para animar a la gente. No a los campesinos y a los obreros y a la gente del pueblo, esos no se desaniman tan fácilmente. Pero si hay sectores de clase media progresistas que tienen que ir hasta el psiquiatra, son poco optimistas, mujeres, hombres de poca fe. Y un luchador social tiene que ser idealista. Tiene que buscar la utopía, como decía, del maestro Galeano. La utopía es lo que está a 10 metros de uno y camina uno hacia allá, hacia ese ideal y ya cuando va uno llegando, se aleja. Y hay que seguir caminando. Entonces, ¿qué cosa es la utopía? Es lo que nos hace caminar. Es el ideal. No se puede hacer nada sin un ideal, sin una doctrina. Entonces, muchos se desanimaban, decían, no se va a poder. Y nosotros decíamos, sí, sí se va a poder. nada más que lleva tiempo. Y por eso fue la revolución de las conciencias. Un trabajo que se hizo desde abajo y entre todos. Millones. Y eso llevó a un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad, cambia todo. y eso nos permitió de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, iniciar la transformación. Entonces, por eso estamos seguros de que vamos a salir adelante. hemos enfrentado a mafias de poder económico, político y con el apoyo de nuestro pueblo. El motor del cambio es el pueblo. Esa es otra situación muy peculiar. Ellos no creen en el pueblo. y es un grave error. Ya no hablemos que le tengan amor al pueblo. No. Para ellos el pueblo no existe. No saben comunicarse con la gente. Y le tienen un profundo desprecio al pueblo. Entonces, eso es lo que me lleva a asegurar de que no va a haber ningún problema porque ya no es un asunto de dinero. Ya los medios ya no tienen el mismo impacto que tenían antes. Es que antes era guerra sucia. ayer hablaba yo de estos publicistas mercenarios muy perversos inteligentes hasta para la maldad. ¿Cómo se llama el estadounidense? Dick Morris. No. Ah, Dick Morris. El publicista. Dick Morris. Dick Morris. Dick Morris. Y luego Antonio Solaki es el español también. Sí, pero ese de segunda. Digo, con todo respeto. Pero, no, el Morris. Ese fue el que acuñó la frase López Obrador un peligro para México. ¿Y por qué pegó esa frase? No porque fuese este la gran cosa, sino porque se repetía y se repetía y se repetía y no había en ese entonces redes sociales. Y la mafia del poder acaparó a todos los medios, sobre todo a las televisoras, a Televisa en particular. Entonces, imagínate, día y noche, periódicos, con excepciones honrosas, radios, todos los estaciones de radio, las televisoras, porque hasta eso, en ese entonces Azteca no se portó tan mal. fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Pero Televisa con todo. Una vez nos cortaron nuestros mensajes en el 12, no, en el 6, en el 6, alegando de que no la habíamos pagado por adelantado y nos dejaron como 10, como 12, de una a dos semanas sin nada, al mismo tiempo que estaba toda la campaña, toda la guerra sucia de López Obrador, peligro para México, al mismo tiempo. Y no sólo del gobierno, sino violando la ley los consejos coordinadores empresariales el papá de Claudio X. González, Claudio X. González y la Coparmex, Sabritas, ¿hay Sabritas allá en Colombia? Sí. ¿Sí hay? Presidente, querría hacerle una pregunta. Hay que tener cuidado con eso porque no es que haga mucho daño, aunque tiene bastante sal, pero es muy cara. O sea, es mejor comprar la papa, partirla, ¿sí? Y ahí, hacerla ahí y sale muchísimo más barato. Hay que cuidar la economía popular. y finalmente, igual que para México, Venezuela celebra este año elecciones presidenciales, serán el 28 de julio, pero a diferencia de nuestro país, en Venezuela este proceso ha sido cuestionado porque se considera que no ha sido democrático, libre o justo, con la violación de los acuerdos de Barbados firmados en octubre, pasado entre la oposición y entre el régimen de Nicolás Maduro, con la presencia de países como Noruega y también Estados Unidos y también la inhabilitación de la principal líder opositora María Corina Machado y después el impedimento de la inscripción de quien fue designada para sustituirla, Corina Lloris. Además, han continuado las detenciones, desapariciones de no solamente de opositores, sino también de activistas y de defensores de derechos humanos. En este panorama, y faltó decir que tampoco dejaron inscribir a un gran porcentaje de la población venezolana migrante que se encuentra fuera del país. Ante este escenario, usted desde aquí como presidente de México, ¿siente preocupación de que este proceso no pueda ser realmente democrático, libre y justo como se esperaría en una democracia? Pues no, estoy muy informado. Sé que van a haber elecciones, pero no sé exactamente cuándo. ¿Cuándo son las elecciones? El 28 de julio. ¿Julio? Sí. 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 Pues ojalá y se pongan de acuerdo y sea el pueblo de Venezuela el que elija a su autoridad. Eso es lo que yo deseo. Nada más, no tengo mayor información. No hay preocupación por el panorama que le comento de las inhabilitaciones, desapariciones, detenciones. Es que no me quiero meter en eso porque es inclinarme a favor de un grupo y en contra de otro. entonces no, 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 no acostumbro, es como si me meto a ver qué está pasando en Estados Unidos. Pero entonces a favor de la ciudadanía venezolana. Ah, sí, eso sí. Sí, 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 sí. A favor de los pueblos de nuestra América y de todos los pueblos del mundo. Nosotros somos del partido, de la fraternidad universal. Nosotros lo que queremos es que le vaya bien a todos los pueblos y diferenciar lo que son los gobiernos buenos o malos de lo que es el pueblo. Son cosas distintas. Hasta en el caso de Ecuador que se han forzado de manera prepotente, grosera, autoritaria los gobernantes no confundimos. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la gente de Quito, de Guayaquil y de los pueblos hermanos del Ecuador. Son cosas completamente distintas. Por eso también estamos en contra del bloqueo contra Cuba. porque como por una situación política ideológica independientemente de quien tiene la razón que yo si creo que la tiene Cuba porque los pueblos tienen derecho a ser independiente y no hay ninguna nación por poderosa que sea que se sitúe por encima de otros pueblos. Yo no creo en la hegemonía, no creo en los gobiernos del mundo. Creo que cada país tiene su propio gobierno. Pero independientemente de eso independientemente de eso ¿qué culpa tiene el pueblo cubano de estar sufriendo con un bloqueo que le impide tener alimentos, medicamentos, servicios básicos no lo merecen? Eso es una violación flagrante a los derechos humanos por una decisión arriba y todavía más cuestionable de hacer un bloqueo para como estrategia procurar que ese pueblo bloqueado desesperado en la necesidad se le revele a su propio gobierno eso es una perversidad eso no es política sí pero es otro asunto eso es que es un avance y lo celebro pero lo tienen en otra lista yo lo que quisiera como lo están pidiendo todos los países solo dos países del mundo están a favor del bloqueo de Cuba del bloqueo a Cuba solo dos y terrorismo de que pura excusa es una gran carga ideológica y también hay un grupo en Estados Unidos que saca mucho provecho a costa del sufrimiento del pueblo cubano porque son diputados porque son senadores por cierto algunos muy corruptos y han hecho también mucho dinero con esa política extremista de castigar al pueblo cubano ojalá y todo esto vaya cambiando nosotros en México tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos hemos tenido la suerte la fortuna de que los dos presidentes con los que nos ha tocado tratar el presidente Trump y el presidente Biden han sido muy respetuosos de nuestra soberanía cada uno con su estilo pero muy respetuoso presidente Trump que se pensaba iba a actuar con mucha dureza contra México no fue así podría aquí hablar de algunas cosas buenas pero solo les subrayo una la firma del tratado el que se volviera a ratificar el tratado comercial sin eso no tendríamos la llegada de inversión extranjera y la llegada de empresas sobre todo de Asia a México y posiblemente no tendríamos el empleo que hay en México y en cuanto al presidente Biden un hombre bueno humano respetuoso en el tema migratorio hemos avanzado muchísimo vamos muy bien y yo espero que hacia adelante hacia el futuro porque se van a celebrar las elecciones el domingo y luego en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y en los dos casos ya no va a haber reelección el que gane ya no va a poder reelegirse entonces son cuatro años y se necesita mantener una buena relación y yo creo que la clave está en el respeto esa palabra ese término respeto porque lo demás la parte económica ya es sabido ya es incluso una realidad el que nos necesitamos nos complementamos ya sería muy difícil para Estados Unidos no tener relaciones económicas comerciales con México y lo mismo sería muy difícil para nosotros ya están muy integradas las economías y luego nuestros hermanos migrantes que ese es un asunto que se tiene en la agenda la regularización de muchos migrantes mexicanos hispanos en general pero no sólo es la economía no sólo es la amistad que es consustancial ya en nuestras relaciones es el respeto ahí está el meollo del asunto cómo convivir cómo llevar a cabo una política de buena vecindad a partir del respeto a nuestras soberanías y se va a lograr y siguen escuchando la pollera colorá sí a ver sabes que el al al gabo el lo que más le gustaba era el vallenato sí este pero hay uno hay uno hay uno hay uno hay un vallenato que que una vez con Monsivá con con Nabo digo con Gabo lo escuchamos los caminos de la vida ¿eh? Omar Gélez acaba de morir con más razón ponlo homenaje me dejó a mí sí sí es que tenemos ahora para nuestros hermanos de Colombia fíjense el el único presidente indígena de Colombia el general Melo vino a luchar a México cuando la intervención francesa vino a apoyar a Juárez y Ángel Albino Corzo en Chiapas y lo asesinaron en la Trinidad Chiapas estamos buscando la forma aprovecho para decirle a la gente de la Trinidad que nos ayuden que nos ayuden porque queremos encontrar sus restos porque es un gran personaje de la historia de Colombia y de México eso nos une mucho así como Catarino Garza fue a Colombia a luchar para que Colombia no se desintegrara la gran Colombia así también este general Melo vino a luchar en favor de nuestra república entonces los pueblos de Colombia ahora que fui este me contaron algo que lo dije en un discurso algo que dice algo así los ricos oligarcas colombianos se sentían ingleses los intelectuales de Colombia se sentían franceses y el pueblo de Colombia se sentía mexicano este Melo y a los de la trinitaria Chiapas que tengan confianza que nos ayuden porque también es su dirigente aún de origen colombiano lo vinieron a asesinar acá los conservadores los reaccionarios pero fue presidente de Colombia y ahora estamos buscando su resto y hay desconfianza en la comunidad aprovecho para decirles que si estoy yo pendiente y que todo todo se les va a cumplir si nos ayudan están ya permitiendo el sobrevuelo de drones de la Secretaría de la Defensa buscando ya nosotros avanzamos mucho en Bocas del Toro que pertenecía a Colombia donde fue asesinado Catarino Garza un dirigente mexicano que luchó en contra de Porfirio Díaz un revolucionario que lanzó una proclama en contra de Porfirio Díaz llamando al pueblo de México a tomar las armas 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero a luchar en contra de Porfirio Díaz cuando estaba en su apogeo y luego se fue desaparece nadie sabía y estaba en Costa Rica y allá se conocen con Maceo allá se conoce con Uribe Uribe colombiano que es el personaje que utiliza García Marquez para su novela 100 años de soledad el coronel no ese general Uribe este a Gabriel no Buendía Aureliano Buendía o sea existió pero era Uribe Uribe entonces lo cuenta el Gabo eso después en su último texto que se llama vivir para contarlo pero ahí se están colombianos están cubanos que también están luchando por la independencia de Cuba ahí llega Martí Maceo y a Catarino que luchaba contra Porfirio Díaz le toca decidir con quien se va con los cubanos porque todavía Cuba pertenecía a España era colonia de España la única que le quedaba dos pero esa era la perla de la corona Cuba se independiza hasta 1895 96 y Catarino opta por irse con los colombianos un general que no recuerdo su nombre y un gran periodista Pereira y en la toma del cuartel de Bocas del Toro ahí lo lo asesinan y el jefe de las fuerzas conservadoras encargado del operativo un agente muy bien formado escribe un folleto como yo me dediqué la investigación sobre el personaje tuve la suerte de encontrarme allá en Panamá ese folleto y como siempre mi libro sobre Catarino se llama revolucionario o bandido y el que lo enfrenta que escribe la historia dice no era un bandido era un idealista entonces los entierran ahí en una fosa común con Pereira ahí en Bocas del Toro que pertenecía antes de la independencia de Panamá a Colombia entonces ahora lo estamos buscando se portó muy bien la gente de Bocas del Toro muchas gracias al presidente de Panamá y ya se trajeron los restos y se están haciendo los estudios con familiares que también están muy contentos porque Catarino era de Matamoros Tamaulipas pero vivió siempre en la frontera en Texas y por eso lo de el general Melo sería muy bueno el intercambio de estos dos personajes que son héroes anónimos como hay muchos mujeres hombres entonces vamos con el vallenato Música 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 Música